Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor No quiero ser, un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y en el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Y ni el tiempo, ni la distancia va a parar De que siempre seas, mi amorcito corazón Chequeteta En la dulce sensación de un beso mordelón, quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y en el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Mi amor Mi amor Mi amor